Mi nombre es Darío Brizuela, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi trabajo actual es para DC Comics y Marvel Comics. Dibujo Scooby-Doo T-Nap, trabajé en Beward the Batman, Justice League Unlimited. En general trabajo en las adaptaciones de las series animadas, de los dibujos animados que produce DC. Y para Marvel Comics hago ilustraciones para libros infantiles, de Super Hero Squad, Avengers, también algunos cómics. Y trabajos de licencia. Bueno, acá tengo, esta es una portada de las Tortugas Ninja, estuve trabajando para IDW con ellos. Lego Batman, también estuve haciendo cosas con Lego. Esta también es una portada de un mini cómic que tiene que ver con el videojuego. Avengers, Super Hero Squad, es algo de lo último que estuve haciendo para Disney Press. Tres libros para chicos, The Readers. Y bueno, Scooby-Doo, acá hay algunos cómics editados de Scooby-Doo, Scooby-Doo T-Nap, que es con otros personajes de DC. Y arte original, que a la gente aquí le interesa adquirir para coleccionar. Acá hay algo de Batman, que es muy popular y a la gente le gusta. Así que bueno, es como una muestra de mis trabajos actuales. Para todos los amigos de Hablemos del Cómic, bueno, un saludo para todos.